Para muchas personas el trabajar es una tortura y de ahí viene su etnología de tripalium. Tripalium es el término latino que derivó en tripalari y de tripalari a trabajar. Y es que tripalium era una tortura que consistía en tres palos, como podéis ver en esta imagen, con una enmedia en la que se ataba a alguien, se le azotaba y luego se le prendía fuego en la antigüedad. Era una forma de torturar. Y ya los antiguos se dieron cuenta que su trabajo era tan duro, o sus labores que tenían que hacer como sirviente, como escravos, como en el campo, era tan duro que lo compararon con las torturas que sufrían aquellos que estaban en el tripalium. Y por eso el término tripalium acabó designando al trabajo que acabó en el castellano el término trabajar.